Alexander Brito Martínez, hijo del cantante Silvio Brito, resultó herido en un accidente de tránsito y se encuentra internado en una clínica en el municipio de Bosconia, Cesar. Brito Martínez, de profesión veterinario, venía de Montería con destino a Vallidupar y las primeras informaciones indican que el siniestro se registró en el trayecto entre los municipios El Difícil y Pueblo Nuevo Magdalena. Al parecer el vehículo se salió de la vía. Silvio Brito escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, sé que mi Dios sacará a mi hijo Alexander avante de esa cirugía después de este grave accidente. Tú eres grande y poderoso Dios mío, mete tus manos sanadoras.